El pepito tenía un caballo que nomás se lo montaba era un valló cara blanca de siete cuartas de alzada ¡Ay, qué rechulo animal! Nomás hablar le faltaba José quería aquel caballo como a su Dios lo adoraba todos los días muy temprano lo bañaba y lo encillaba y el vallo de puro gusto se paraba y relincheaba De Laredo hasta Terán jamás perdió una carrera ¡Ay, qué rechulo animal! Corría como una fiera que por venir a San Juan dejó gente en la miseria Que hola raza, les voy a dejar este video de pepito y su caballo o también conocida como el vallo cara blanca lo tocaban los cadetes de Linares bueno, está muy fácil vamos a tocar en sol mayor para que no matallen ellos la tocan en la bemol o en sol sostenido pueden poner un capotrasto en el primer trasto y tocar todas las posiciones se oye igual que como la tocan o lo pueden tocar en capotrasto en sol mayor y queda medio tono más abajo más fácil de cantar y más fácil de requintear bueno entonces empezamos aquí en el tercer trasto en la primera cuerda y en el cuarto trasto en la tercera cuerda vamos a empezar el requinto en sextas tengo un video de cómo tocar sextas y cómo tocar terceras para que no estén batallando bueno, aquí síganla segundo trasto al aire esta última es el tercer trasto en la segunda cuerda y el cuarto trasto en la cuarta cuerda otra vez vamos a brincar terceras entonces aquí está el acorde de sol re, mi, fa, sol primera posición segunda posición abierta, abierta, cerrada nomás en la escala de terceras desde el principio bueno, entonces ahí acabamos en sol la rola está muy sencilla primera, segunda, primera, segunda y en el estribillo cambia a tercera típica ranchera bueno, empezamos en sol mayor la segunda sol es re séptima reparación es sol séptima y la tercera es do mayor las preparaciones siempre es la séptima del tono original de la canción entonces sol mayor re séptima tercera es do mayor y preparación es sol séptima bueno, empieza segunda primera primera, segunda, primera un adornito que nomás él lo montaba segunda era un valló cara blanca de siete cuartas de alzada de siete cuartas de alzada ay, que re chulo animal nomás hablar le faltaba pura primera, segunda primera, segunda y oigan la rola oigan la rola cuando cambia de tono Pepito tenía un caballo que nomás él lo montaba era un valló cara blanca De siete cuartas de alzada Ay, qué re chulo animal No más hablar le faltaba Así es toda la rola y óiganla para que ustedes sepan ¿Cuándo es cuando cambia? El segundo verso es idéntico José quería que el caballo Sientan los cambios Es más, cierren los ojos José quería que el caballo Como a su dios lo adoraban Todos los días muy temprano Se quedó Lo bañaba y lo encillaba Y el vallo de puro gusto Se paraba y relincheaba Lleva el estribillo Y vamos a meter una preparación Entonces Lo bañaba y lo encillaba Sol séptima De la redo hasta terán Y cuando están tocando la rola Sientan que ese verso es diferente a los demás Es cuando sube a tercera De la redo hasta terán Jamás perdí una carrera No, rito de segunda Pero cambia a primera Primera Ay que re chulo animal Corría como una fiera De segunda a primera Que por Corría como una fiera Que por venir a San Juan Dejo gente en la miseria Bueno raza Nomás estoy enseñando lo básico Este Para que aprendan Para que ustedes vayan sabiendo Cómo cambiar Cómo son los requintos Oigan otra canción ranchera Y decir Oh pues aquí va primera Aquí va segunda Aquí va primera Segunda En medio cambia tercera Como muchas cambian Esta está muy fácil Para tocar Para cantarla Bueno Espero les ayude Ahí puse unas Tarjetas para si quieren apoyar También recibo muchas Peticiones de canciones Muchas no las conozco Muchas si Unas más difíciles Otras más difíciles Si quieren que les saque una rola Y no sé quién esperar Hasta que yo tenga Chanza Mándenme una donación Y una nota Y pues La pongo primero Pero pues ahí vamos Las que voy poniendo Las que voy sacando Las voy poniendo Bueno hasta luego